Es inexplicable, es una sensación increíble, yo creo que inigualable y pues estoy muy contenta y agradecida con el Club Pachuca por darme esta oportunidad. Pues mira desde pequeña yo he practicado fútbol porque pues toda mi familia es futbolera y desde pequeña había jugado con hombres. Hasta hace como dos años empecé a jugar con niñas, vi que iba a hacer visorías en Club Pachuca y pues dije ¿por qué no hacer visorías? Y una semana y media me llamaron y me dijeron que tenía la opción de firmar y pues aquí estoy. Pues yo llegué haciendo visorías de delantera pero me vieron cualidades que podían ser de volante, por ejemplo velocidad, mis centros. A mí la mayor parte me gusta ir en diagonal y mandar centros. Yo pienso que esfuerzo y dedicación y compañerismo. Siempre siempre nos estamos respaldando unas a otras y eso es una pieza clave. No, el trabajo que Eva y el cuerpo técnico hacen es muy profesional y estoy muy agradecida por toda la oportunidad que me han dado, por los minutos que me han dado para jugar y yo creo que estoy en el mejor equipo que puede haber. A mi tío y a mi papá. Ellos siempre han dado todo su esfuerzo para seguir adelante y pues mi tío era jugador profesional pero se lastimó pero siempre fue mi ejemplo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo yo creo que es uno de los mejores jugadores del mundo y me gusta mucho porque siempre lo ha dado todo para llegar a donde está. Siempre dio su máximo esfuerzo. A mis compañeras les diría que sigamos haciendo el trabajo como lo seguimos haciendo y que sin miedo que siempre a dar nuestro 100% dentro de la cancha y a la afición que nos sigan, que nos apoyen como siempre lo hayan hecho y que estamos muy agradecidos con ellos. Gracias. 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 Gracias.